Música Yo trabajo hace nueve años y jamás me paro una hora de ir Después, por las condiciones mínimas que hay Hay enfermos de tendinitis, más de 40 compañeros La empresa jamás hizo cargo Lo avisábamos al sindicato, lo avisábamos al delegado, todo Pero nadie, la empresa jamás, jamás quiso hacer nada Hay compañeros que me han operado y no pueden todavía volver a trabajar Trabajamos de noche, las condiciones son mínimas Entramos de la misma noche, tenemos muy poco descanso Del sábado a la tarde y nos respetan el sábado de ingresos Es uno de los reclamos El no pago de las obras sociales, de la jubilación La puerta de jubilatorio no se estaba haciendo Los descuentos sí existen en mi sobre Pero cuando averiguas en la obra social Por ejemplo, hay casos que compañeros que tienen chicos graves Fueron a las obras sociales y se encontraron con que las tenían canceladas por el no pago Y te salta todo así, te salta todo en rojo No pago Ahí está, mirá Te salta todo en no pago ¿Puedes firmar ahí? Para que vean que ese reclamo justo Nosotros estamos pidiendo lo que pedimos por convenio Lo que pedimos es volver a trabajar Nosotros nada negamos a trabajar Queremos volver a trabajar Pero que nos vayan los que nos corresponde En la asamblea permanente íbamos Entrábamos todos con ropa de trabajo Con herramienta de trabajo Todo para esperar a la empresa Que cambie Por lo menos que nos den algo De lo que estábamos pidiendo Que no... Nada del otro mundo Nada del otro mundo